Sorprendido reaccionan familiares de los difuntos aquí en el Cementerio General de Daní al encontrar esta puerquería, podemos decir así, brujería, pichingos con fotografías y alfileres. Desconcierto y temor en familias daninenses que tras visitar a sus parientes y transitar por un sector del cementerio se percataron que al exterior de una fosa había más de 10 pichingos símbolos de brujería y hasta con fotografías y nombres de algunas personas que posiblemente les causaron daño, esto con magia negra. Mira el hueco donde sacaron esas cosas. Usted tiene muchísimos años de estar visitando el cementerio y nunca había visto eso. No, yo nunca había visto eso, no. Hace mucho tiempo visito este cementerio y nunca lo había. Al parecer la fotografía son viejas porque ya están desgastadas, ¿verdad? Las fotografías están desgastadas. Algunas no se les echa de ver. Ahí dice Mayra Castillo. Sí, algunas, algunas. De las que se pueden ver, ¿verdad? Sí, de las que se pueden ver, pero al otro ya no se les echa de ver nada. Bueno, prácticamente esto es no tener fe en Dios, ¿verdad? Es no tener fe en Dios, sí. Hay que acercarse más a Dios y cubrirlos con la sangre de Cristo. Sí, es algo impresionante la verdad que existen personas que están haciendo esto. No dejan descansar las personas en paz. Pues no, yo lo único que les puedo decir es que es la primera vez que miro esas cosas. Nunca las había visto y me quedo sorprendida, pues. Porque eso en realidad es una puercada lo que han hecho. Y la verdad que no es justo que jueguen con las cosas. Porque eso es, para mí no es legal, va, no sé. La falta de vigilancia y un muro inadecuado en el cementerio general de Daní provoca que drogadictos, locos, bolos y hasta profanadores de tumbas hagan de las suyas bajo el manto de la noche, señala esta otra visitante. Porque todo es peligroso, viene de poder más vigilancia, va. Sí. Porque imagínense que, a ver, mejor vienen en la noche, quizás no hay, en la noche como no se lleva nadie, entonces por eso vienen a hacer brujería. Esa es pura brujería. Pura brujería. Fotografía, bueno, con estos pichingos si tienen nombre. Y apellidos, sí. Y apellidos. Entonces viene de poder más vigilancia. Más vigilancia. Al parecer, lo sacaron de la tumba, ¿verdad? Yo creo que sí, hay un hoyo donde lo sacaron. Un hoyo. ¿Ustedes nunca habían visto esto? Uy, no, jamás. Yo la pensé que he venido aquí y no he visto nada. Según conocedores curanderos, en este acto de brujería, tiene varios años de haberse cometido. Se cree que uno de los afectados, al conocer el daño e identificar el lugar del tierro, procedió a sacar los pichingos para acabar o liberarse de la brujería. Sin embargo, se cree que los pichingos que tienen borrado el rostro o imagen de las fotos son quienes producto de este mal perdieron la vida en diferentes circunstancias. Mientras tanto, la fosa del difunto Prudencio Flores tiene alrededor de 25 años de haber fallecido y aparentemente fue utilizada sin conocimiento alguno de los familiares quienes lamentaron el acto abominable ante los ojos de Dios. Desde la zona oriental del país, este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para HCH Noticias.